Camino escribiendo poemas que nunca escaparán. Canciones que nadie escuchará. Se agolpan en mí. Se revuelven. Chocan entre sí. Las palabras celebran la unión. Disfrutan el momento. No temen a la extinción. Saben que el sentido se pierde. El tiempo lo desarma. Lo mastica. Y saben que no habrá otra vez igual. Solo recuerdos encerrados en gotas. Eso que le llaman llorar. A eso que le llaman llorar. Es recordar esa unión. Es recordar la felicidad. Que ya no está. Es recordar la felicidad. Es recordar la felicidad. Chum.